Mi ego no sube, varios saben por aquí Aún soy el mismo y eso ya lo descubrí No soy tan falso como tú cual maniquí Todos hablan de más, más no saben de mí Más soy todo lo que buscas Pero no soy la persona, no hay conflicto tan complejo Como es el que te embona No hay joyas, ni diamantes, ni perfiles de alto puesto Solo sueños y ganas de sobresalir del resto Tal vez no lo comprendas de manera tan sencilla Pero aquí el que perdura es el que al diario se chinga Tengo filosofía, no la saque de un cuaderno De los valles soy el uno más en posición tercero Me tomo un tiempo como en toda relación Para vivir la vida y hacer la interpretación A base de bombo y caja vine a partir la baraja Me lo pego y me lo juego antes de concluir el recreo Si supieras que soy libre como aves en el cielo No dependo de nadie pues nadie me toma el cuello Yo soy dueño de mi vida como Silvestre Estalón Aspiro a ser leyenda pero no de Hollywood El que tanto pregunta todo quiere contarlo Anulo ese testigo como lo hacían los romanos Quiero comerme al mundo es el primer objetivo Pero también tengo en cuenta que hay que ser compartido Pero si no lo aprovechas después no andes de ardido En mi barrio nativo comias polvo sacas cobre No soy nada del resto porque siempre multiplico Más ellos se restan por más que le han invertido Quisieron que la clavara pues les tumbe la canasta No de tres, fue de dos pero sudada la casaca Hay cancha pa' todos, no se empeñen en tumbarme Que tú tal vez tengranes que la envidia sea más grande Para poder gobernarte Yo, para poder gobernarte Bienvenido Para poder gobernarte